¿Qué tal? Le saluda Benkein Chin, bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conocer los planes de gobierno y las propuestas de aquellos que aspiran a la presidencia de la república. En esta ocasión tenemos en el estudio con nosotros a la candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la señora Sandra Torres. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo está? Muchas gracias Benkein Chin por la oportunidad y un saludo también al público que nos está viendo y nos está escuchando y quiero darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Acompaña a esta mesa Marisela Herrera, editora de Actualidad. ¿Qué tal Marisela? ¿Cómo está? Hola Benkein, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Y también Gustavo Montenegro, jefe de cierre de Prensa Libre Igualdición. ¿Qué tal Gustavo? Bien Benkein, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida candidata. Muchas gracias. Comencemos con la primera pregunta, doña Sandra. ¿Por qué insistir nuevamente en buscar la presidencia de la república? ¿Por qué usted es la indicada para ese cargo? Bueno, fue una decisión de partido, no es una decisión personal, es un liderazgo que yo vengo construyendo por varios años, una acumulación de trabajo, de contacto con la gente, de recorrer el país. Cualquiera que quiera gobernar Guatemala tiene que saber conocer el país, conocer el territorio, conocer las necesidades de la gente, de las personas, de las familias guatemaltecas. Estar ahí para conocer la pobreza, para platicar con la gente y construir un proyecto que represente el verdadero cambio que hoy por hoy Guatemala necesita. ¿Por qué la UNE debería regresar al poder? Porque tenemos experiencia, tenemos un plan de gobierno y tenemos equipo. ¿Cuál es la ideología de la UNE? Nosotros estamos básicamente en la socialdemocracia y la socialdemocracia es Estado y mercado. No es como muchos lo han malinterpretado, que es socialista, que es comunista, eso ha desaparecido. La UNE es un partido socialdemócrata, social por la sensibilidad social, por el acercamiento de la inversión social con la gente, y demócrata, pues es la democracia que nos rige en todos los países. Estado y mercado, más mercado donde sea posible, Estado donde sea necesario. Esa es la socialdemocracia. Un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Perdón. ¿Cuál es la diferencia del 2008 a la UNE del 2019? Hemos evolucionado, incluso la misma política ha cambiado, los cuadros también ya no son los mismos, y obviamente los liderazgos han cambiado, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, a nivel municipal. Tenemos muchos cuadros nuevos a nivel medio, a nivel nacional también, más personas jóvenes, más mujeres, más presencia de mujeres. Hoy tenemos más candidatas mujeres, no tanto como uno quisiera, porque a la mujer le cuesta más participar. Pero sí tenemos algunas candidatas que van a la alcaldía y otras que van a la diputación. Es más, hoy por hoy, la UNE es el partido que más mujeres diputadas tiene en el Congreso. De la etapa primera, del primer gobierno de la UNE, ¿cuáles diría usted que fueron tres aciertos y tres errores que se cometieron? Bueno, mire, para empezar, el modelo de gestión, la coordinación interinstitucional que funcionó para la ejecución del tema de inversión social, en cohesión social que yo tuve la oportunidad de apoyar, que es lo que trascendió. Y hoy por hoy nadie puede discutir que los programas sociales han funcionado. Es más, todos los candidatos lo promueven, lo ofrecen. El tema de seguridad, esa coordinación entre el Ministerio de Gobernación, entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial, para generar y bajar el número de los resultados de homicidios, es lo que nosotros hoy por hoy está funcionando y ha trascendido gobierno. Es el Sistema Nacional de Seguridad, SNS, que hoy por hoy sigue funcionando porque sigue a la baja el tema de homicidios, que era un poco lo que platicábamos al inicio. Y vemos cómo la UNE recibe 45 por cada 100 mil homicidios, hoy por hoy está en 22 por cada 100 mil. Eso trascendió gobierno. Tercero, le podría decir la educación específicamente. Se logró la gratuidad en educación, se logró que regresaran más de dos millones de niños a las escuelas. Hoy por hoy yo le puedo enseñar en la gráfica cómo está la deserción escolar, cómo ha bajado, digamos, la cobertura en educación. Se contrataron más maestros. De lo que yo le puedo decir, más de 80 mil maestros se contrataron porque se recibió el gobierno de Óscar Bechet con alrededor de 66 mil maestros y se entregó más de 155 mil, 60 mil maestros. O sea, tres temas puntuales que yo le puedo decir dieron resultados. Ahí están los datos, ahí están las cifras, ahí están los números. Y ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar. Ahí están las gráficas que incluso voy a enseñar algunas gráficas aquí. Los errores, los tres errores, ¿cuáles fueron? Ya escuchamos las bondades. Bueno, se tuvo que haber trabajado más en el tema de seguridad, por ejemplo. Se pudo haber dado más. Se bajaron el número de homicidios, pero se tenía que trabajar más en el sistema penitenciario, que hoy por hoy nos está dando problemas. En el tema de transparencia también se tenía que haber trabajado, avanzado un poco más, a pesar de que fue en el gobierno de la UNE que se aprobó la ley del acceso a la información. También se aprobó el famoso DPI también, los RENAP, de los dos errores que yo le puedo decir. Bueno, en el tema de transparencia, de la rendición de cuentas, es de las tres cosas que yo le puedo decir, que hicieron falta esa evolución, hicieron falta más... El manejo de la transparencia, por ejemplo, me recuerdo de mi familia Progresa, aquellos pulsos políticos que se sostuvieron en aquel momento, que incluso se dieron el fruto de una destitución del ministro Bienvenido Argueta. ¿Se arrepiente usted de la forma como se manejó ese tema? Yo no me arrepiento de cómo se manejaron los programas sociales, Baking Chin, ¿por qué? Los datos, la información. De la información, porque según el análisis de los abogados, en ese momento estábamos en ley. Que la corte dio su dictamen, pues habría que respetar también la decisión de la corte, y eso fue lo que se hizo. O sea, pero los programas sociales se manejaron con mucha transparencia. De hecho, después de que se entregue el gobierno de la UNE, viene el gobierno del Partido Patriota, me aceptó una persecución política a mí, en lo personal, Roxana Valdetti, tratando de ver si encontraba algo en los programas sociales. Hasta la fecha no ha habido una sola denuncia en el tema social, del manejo de programas sociales. Que yo también quiero decirle, hacer la aclaración, que no era funcionaria. La ejecución de los programas sociales, tenía cada institución, tenía a cargo, digamos, un componente. Pero colocamos que tenía una voz de autoridad. No era funcionaria, pero la autoridad de doña Sandra, en el gobierno de Álvaro Colón, se fechaba. Más allá de la autoridad era liderazgo. Llamémosle liderazgo, porque la autoridad funciona hasta cierto punto. El liderazgo prevalece, y eso es lo que prevaleció en ese momento, es la cantidad de trabajo de horas que se ponía el trabajo, también de inversión, y esa es parte de la construcción del liderazgo. ¿Es una líder más fuerte que Álvaro Colón? Yo no diría eso. Álvaro Colón tiene también su liderazgo. Creo que los liderazgos se van acomodando conforme la personalidad de cada quien. Candidata, basado en esos tres aciertos y los desaciertos que usted mencionó en el gobierno de la UNE, ¿cuáles serían sus prioridades de llegar a ser usted la presidenta de este país? ¿Y qué acciones concretas tomaría en cada uno de los ejes de su gobierno? Hoy por hoy, los ejes de nuestro programa de gobierno están concentrados en cuatro. Reactivación económica para generar empleo, seguridad y justicia, protección social, porque hoy no hablamos solo de programas sociales, sino de un eje más macro, que es protección social, margen de educación y salud, y un gobierno eficiente y transparente. Hablemos del empleo. Me gustaría, como uno de sus pilares que usted menciona, que es el empleo. Entendiendo que no es el Estado el que genera los empleos, sino que es el que da las condiciones para que esos empleos sean generados por la iniciativa privada, ¿cuáles serían los incentivos o las condiciones que usted generaría desde el Ejecutivo, tomando en cuenta el Congreso, para generar esas condiciones de empleo? Bueno, mire, para generar empleo, primero nos vamos a encontrar con una economía estancada. Un país paralizado, un país desordenado. Tenemos que empezar por poner orden en el Estado. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma al Estado, que más adelante podemos hablar de ese tema. una política de austeridad, pero también certeza y seguridad jurídica, que es bien importante para la atracción de inversiones, generar confianza. Hoy por hoy no hay reglas claras, que es lo que los inversionistas están pidiendo para poder invertir y generar empleo. La verdad es que si no hay inversionistas que generen empleo, no vamos a tener oportunidades de que la gente tenga trabajo. Y por otro lado, la inversión en infraestructura. Mientras no haya inversión en infraestructura, no va a haber crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo. En fin, es una cadena de situaciones que tenemos que generar para la generación de empleo. Usted menciona el empleo inclusivo. ¿A qué se refiere cuando habla del empleo inclusivo? Yo menciono dos programas, empleo joven e empleo inclusivo. Empleo inclusivo es un programa para que las personas que tengan más de 40 años tengan trabajo, tengan oportunidades de empleo. Porque hoy por hoy, aunque tenga experiencia, no se le contrata. ¿Y por qué hablo de empleo joven? Porque más de 160 mil jóvenes se gradúan todos los años y no encuentran trabajo porque no tienen experiencia. Por eso, la creación de empleo lo tenemos que hacer de la mano del sector privado, de la mano de los empresarios. Pero tenemos que generar las condiciones para que ellos se sientan en confianza, tengan seguridad jurídica, certeza jurídica, confianza en el país para poder invertir y generar empleo. Doña Sandra, usted se califica como socialdemócrata, la UNE también como socialdemócrata, pero escuchaba un video de la campaña cuando inició la campaña en marzo y usted ofrecía sacar al ejército a las calles nuevamente. Eso no es muy socialdemócrata. ¿Por qué? ¿Por qué el ejército y por qué esa solución? Es que eso no tiene nada que ver con la ideología. Yo soy una persona pragmática y lo que necesita el país no son soluciones ideológicas, sino soluciones y resultados a corto plazo. Por eso yo he dicho que voy a llegar a dar resultados desde el primer día de mi gobierno. ¿Por qué sacar el ejército, las fuerzas combinadas nuevamente a las calles? Es porque la gente lo está pidiendo. Y es porque mientras hacemos y bajamos los niveles de extorsiones y de inseguridad en nuestro país, la violencia y la delincuencia, que es lo que tiene de rodillas a la mayor parte de la gente, lo tenemos que hacer. Y yo menciono también que es una medida temporal, no va a ser eterna. Tenemos que fortalecer la policía, dignificarla, equiparla para poder dar esos resultados a corto plazo. Me llaman la atención dos temas que usted menciona. Uno, que es una cuestión de solicitud de la gente. Entonces, ¿es una medida populista? No es populista. Buscando agradar a la gente. No es populista, es lo que dio resultados. Y es lo que dio resultados desde el 2008, que se implementó el Sistema Nacional de Seguridad, que yo mencionaba. Pero los patrullajes combinados dieron resultados. Han dado resultados hasta la fecha, ahí está. Inclusive la presencia de más policías, mejor equipadas. Por eso le hablo de una transición, de algo temporal. Porque tenemos que equipar a la policía, tenemos que pagarle mejor, dignificarla. Hoy por hoy tenemos una policía que está totalmente desestimada. Pero eso se puede hacer sin necesidad de dejar de sacar. No necesariamente, no necesariamente. El Ejército tiene más confianza. Es la institución que más confianza tiene de la población. Cuando han estado los destacamentos militares en algunos municipios, ha bajado los indicadores de inseguridad, de violencia. Entonces, por lo tanto... Lo que se debe apuntar es a que la seguridad sea civil. Es que mire, la seguridad es cuestión de percepción. No es solo números. Las personas no solo somos números. Somos también seres humanos. Y la persona sí percibe que hay presencia de la autoridad. Y hay unas fuerzas combinadas, bien armadas. Porque hay que reconocer que los soldados están mejor armados que los policías. Entonces, esa es la percepción que da la gente. Ellos combaten a narcotraficantes, no asaltan. Por supuesto, pero la policía, por eso le hablo de una medida temporal. ¿De cuánto está hablando cuando habla de esa temporalidad? Bueno, depende de los resultados. Puede ser un primer año, seis meses, ocho meses. No me puedo adelantar con cifras ni días en este momento porque no tengo los números. No los hemos implementado, pero es lo que hay que regresar. Esta administración retiró al ejército de las calles y se sabe que por una presión de la embajada de los Estados Unidos. ¿Usted tomaría una decisión que va en contra de las intenciones o de los objetivos de Estados Unidos? Bueno, mire, yo creo que ellos entienden bien el tema. Saben muy bien que necesitamos bajar los indicadores, más indicadores, llegar a los indicadores y resultados de inseguridad. Y es cuestión de platicar, de dialogar y de tirar puentes. Para poder llegar a acuerdos. Ese tema no es un tema que siempre y cuando lo hagamos temporal no hay problema porque vamos a dar resultados. ¿Aplicaría una medida similar en el sistema penitenciario que está tan permeado por... Es que tiene que ser a nivel general. El sistema penitenciario, como yo les platicaba antes que empezar el programa, es otro problema. Es un tema más específico. Ahí hay que hablar de medidas integrales, de soluciones integrales. Hay que sacar las cárceles fuera de la ciudad. Hay que aislarlas. Son cuatro cárceles que nosotros hemos identificado. Concesionar esas cárceles, que es otra modalidad. La modalidad del Ejército y la Policía Nacional Civil en las calles es una. Pero la modalidad de la concesión de cárceles en lo administrativo es otra. Sí, porque ahí por ley no puede ingresar el Ejército. Pero estamos hablando solo del tema administrativo. Y obviamente bloquear las comunicaciones que hoy no están funcionando. Mientras estén los urbanos... Vamos a una pausa, nos dice producción y regresamos con esta entrevista con la candidata presidencial de la UNES, Sandra Torres. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con la candidata presidencial de la UNES, Sandra Torres. Y es el momento de... Bueno, hacemos una pausa en las preguntas para hacer la dinámica del ping-pong. Comienza Marisela. Transurbán. Un sistema de transporte. Julio Ixcamey. Diputado de la UNES, por Zacatepec. Grupo Empresarial San Felipe. Es una empresa de él, entiendo. Parlacén. Es una institución que es necesaria y obviamente hay que mejorarla. Carlos Mencos. Excontralor y diputado por la UNES ahora. Comisiones de postulación. Bueno, hay que reformarlas y hay que poner esa atención. Contraloría General de Cuentas. Hay que hacer algunas modificaciones y que sea una institución de prevención y no solo de sanción. Jimmy Morales. El presidente más nefasto que ha tenido en Guatemala. Mario Leal Castillo. Ex candidato a la vicepresidencia de la UNES. Financiamiento electoral. Un delito. Es un delito que se tuvo que reformar y que recién acaba de ser modificado porque era inconstitucional la forma en que estaba. Gloria Torres. Bueno, es mi hermana mayor. Pandillas. Hay que erradicarlas, pero hay que trabajar mucho en el tema de prevención. Gustavo Alejos. Ex secretario privado de Álvaro Colón. Mi familia Progresa. El mejor programa que ha dado resultados y resultados tangibles. Carlos Raúl Morales. Candidato a vicepresidente actualmente. SICIC. Una institución que hizo un buen trabajo, lamentablemente se politizó y hoy se termina su mandato el próximo 2 o 3 de septiembre. El Maldana. Ex fiscal. Corte de Constitucionalidad. Con aspiraciones presidenciales. Corte de Constitucionalidad. Estado de Derecho. Maquilas. Un negocio que yo tuve, una de mis empresas. Yo tuve una empresa, fui maquiladora y me siento orgullosa de haberlo sido. Finalmente, migrantes. Es un tema que tenemos que resolver para que nuestra gente no se tenga que ir a Estados Unidos a buscar trabajo. 200 mil guatemaltecos migran todos los años a Estados Unidos. Bueno, continuamos con el tema que nos habíamos quedado en el primer bloque, el sistema penitenciario. Usted habla de sacar a las cárceles y ubicarlas en lugares donde no generen problemas. Pero se ha visto que ese es un problema donde se planifica o se habla que se va a fabricar un centro penitenciario. Muchas comunidades no están de acuerdo en esos planes. Además, ¿con qué presupuesto vamos a lograr esas nuevas cárceles? Bueno, dos cosas bien sencillas. Obviamente, tienen que ser en lugares aislados donde no exista población. Es parte de lo que estamos analizando. Están analizando el equipo de técnicos y expertos. Cada cárcel cuesta alrededor de 400 a 500 millones de quetzales. Y le voy a dar un tema, una propuesta que nosotros tenemos de dónde vamos a conseguir el dinero. Actualmente hay 23 fideicomisos con recursos frescos que suman alrededor de 2.060 millones de quetzales que no se ha tocado. Ahí están, por ejemplo, para construir cuatro cárceles si costaran de 400 a 500 millones de quetzales. De 30 a 40 mil plazas fantasmas que hay hoy por hoy en el Estado, de gente que solo llega a cobrar y no llega a trabajar. Ahí estamos hablando de más de 2.000 millones de quetzales. 17 fideicomisos que se vencieron, donde hay alrededor de 300 a 400 millones de quetzales que se tienen que utilizar. Solo ahí le estoy hablando de más de 5.000 millones de quetzales. Y le agregaría la lucha contra la corrupción, que suma alrededor de más de 20.000 millones de quetzales. Del 15 al 20% del presupuesto se va en corrupción. Entonces ahí estamos, suficientes recursos para construir las cárceles que necesitamos, sacarlas del área urbana y aislarlas para terminar con las extorsiones. ¿Eso significa que no ha habido voluntad política? Así es, es que la voluntad política tiene que ser transversal en un programa, en un plan de gobierno, pero también en un accionar ya estando en gobierno. Me gustaría regresar al tema de las cárceles. Son 4 o 5 cárceles fuera del área urbana, costosas al parecer, pero que son posibles según lo que ustedes tienen. Es un sistema que se puede utilizar. Se ha cuestionado, inclusive hay analistas en los temas del sistema penitenciario y cárceles que consideran que las medidas de sacar las prisiones del área urbana inclusive violan los derechos humanos de los reos o de los privados de libertad porque tienen necesidad también de que los visiten. ¿Usted ha contemplado eso o cuál sería la alternativa? Y me gustaría unirlo, ¿qué piensa eso? Y me gustaría unirlo de una vez para amarrar la pregunta. Entiendo que usted ha dicho, lo platicamos antes de comenzar el programa, de que hay que poner a los privados de libertad a trabajar. ¿Cuál es el modelo que ustedes emplearían para que los reos trabajen y cómo aportarían a la sociedad? En primer lugar, la medida tiene que ser integral. Cuando yo hablaba de sacar las cárceles fuera de la ciudad y terminar con las extorsiones y combatir las extorsiones, porque es uno de los flagelos que tiene de rodilla nuestra gente. Y básicamente en las áreas donde están las cárceles. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Chimaltenango. Y no solo es Chimaltenango en la cabecera, son varias, como 10 o 12 cabeceras departamentales que todavía tienen cárceles. Y algunas tienen de 3 a 5 mil reos ahí. Tenemos una sobrepoblación del 350% de reclusos en las cárceles que están muy hacinados. Entonces, necesariamente hay que construir cárceles nuevas. Por eso es que para bajar las extorsiones, como ya explicaba, y accionar los bloqueadores de celulares hay que sacarlas del área urbana, pero también con una estrategia de reinserción. Tomando en cuenta el modelo de República Dominicana que ha funcionado, tengo entendido que ya lo están implementando en una parte de pavón en el área de mujeres y que ha dado resultados. Y le voy a hablar con números específicamente. En República Dominicana y otros lados donde han implementado la estrategia de reinserción, solo reincide el 5% de la población delincuencial que están en las cárceles. En Guatemala, 7 de cada 10 presos delincuentes regresan a las cárceles. Y es porque no estamos implementando una estrategia para recuperar a los que se puedan recuperar. Ahora, en el tema de derechos humanos, ¿dónde quedan también los derechos humanos de las víctimas? Que han sido o asesinadas, o violadas, o ultrajadas, etc. Ahí es donde hay que comparar quién tiene más derechos humanos, si los presos o las víctimas. ¿Cómo financia su campaña a la UNE? Bueno, con financiistas amigos que hemos tenido. Estamos reportando, estamos haciendo nuestro reporte debido, cumpliendo la ley. Como lo hemos hecho todo el tiempo, como lo hicimos en el 2015 y como lo estamos haciendo ahora. También algunos colaboradores del mismo partido. Y tenemos también deuda electoral, que nos ha ayudado bastante en poder cumplir algunos compromisos de campaña. ¿Usted podría garantizar en este momento que los fondos que recibe en este momento el partido son completamente lícitos? Por supuesto, estamos cumpliendo la ley, y eso es lo más importante. Nadie está sobre la ley y todos debemos de cumplir la ley. Estamos cumpliendo la ley electoral. Uno de los temas que más polémicas han generado, hemos gastado incluso en la Corte de Constitucionalidad, fue el tema del financiamiento y del famoso audio. ¿Qué tanto le ha golpeado el audio en el que conversa con Alejos acerca de una determinada cifra? ¿Cómo ha llevado ese tema y qué hubo con ese audio? Es decir, ¿qué pasó? Bueno, mire, en primer lugar, Gustavo, quiero contarle que ese audio lo sacaron de contexto. Y quien lo filtra fue el mismo Ministerio Público. Y son hechos, es una conversación que nunca se concretó. O sea, por eso le digo que se sacó de contexto. Y bueno, no hay pruebas, no hay nada. O sea, que no funcionó, no fue una prueba que se haya aportado. ¿Nos puede dar el contexto usted, ya que la tenemos acá? ¿Cómo fue esa conversación? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué dinero era? Mire, él quería ser financista, quería apoyar. ¿Estamos hablando de Gustavo? Él quería ser financista, quería apoyar. Y yo lo escuché, lo estaba escuchando. Por eso mis respuestas son muy cortas. Usted puede volver a escuchar. Y nunca se dio, nunca se realizó. Por eso digo yo que se salió de contexto. Y lo miro yo que lamentablemente la FECI estaba haciendo un buen trabajo. Pero en ese momento, por lo menos en este caso... ¿No hubo 40 millones? Como si se... No, ojalá los hubieran habido, pero no lo hubieron. Lo hubiéramos tenido que reportar. Todo lo que nosotros invertimos y se gastó en la campaña de 2015 se reportó. El Tribunal Supremo Electoral lo auditó. Tuvimos la auditoría, pasamos sin multas la auditoría. Y eso fue lo que sucedió. ¿A qué atribuir la filtración de eso? ¿Qué manda? ¿A qué atribuir la filtración de este audio? Político. Totalmente político. De parte del fiscal Sandoval, que yo reconozco que ha hecho un buen trabajo. Pero en ese caso, como en otros casos, vemos que había una intención política detrás de todo esto. Porque siempre hemos sostenido y lo hemos denunciado, que él estaba favoreciendo a una candidata específicamente. ¿A quién estaba favoreciendo? A Telmaldana. Y yo lo dije públicamente, lo dije en aquella conferencia de prensa. No me arrepiento de haberlo dicho. Y al final la historia me va a dar la razón. Candidata, usted está hablando de, pues ya mencionó a la FECI, a Juan Francisco Sandoval. ¿Cuál es su posición sobre el tema de la CICIG? ¿O cuál sería la figura que usted utilizaría para mitigar el tema de la corrupción? Bueno, mire, con o sin CICIG, la lucha contra la corrupción y la impunidad es un compromiso que nosotros tenemos en nuestro equipo y la tengo yo en el personal. Y la debemos de tener todos los guatemaltecos. Pero tendría un modelo específico. Nosotros lo que estamos proponiendo, el mandato de la CICIG se termina ahorita el 2 de septiembre. Hay que trasladar capacidades ya hacia el Ministerio Público. Ya salió la Fiscal General haciendo una propuesta para una fiscalía transnacional. Hay que apoyarla y con la presencia de la comunidad internacional. Eso es lo que hay hoy por hoy y eso es lo que nosotros apoyaríamos. O sea, sí solicitaría el apoyo internacional de los países cooperantes para fortalecer las capacidades del Ministerio Público. Exacto, y trasladarla, las capacidades de la CICIG, trasladarla a los fiscales, mejorar los ingresos de los fiscales porque también tienen salarios muy bajos para los expuestos que están a todo el crimen organizado, a todas las acciones que tienen que hacer y las decisiones. Y obviamente dotar al Ministerio Público de un financiamiento que le permita tener más presencia también en todo el territorio. Hoy por hoy el Ministerio Público solo tiene presencia en el 10%. Vamos a una pausa y regresamos luego del corte y seguimos con las preguntas aquí de Marisela. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres. Y es el momento de volver a hacer una pausa en las preguntas porque tenemos que presentar el segmento de qué trató de decir el candidato en la campaña con este video o foto. Tenemos un video. Adelante, producción. El audio. Bueno, volvemos a las preguntas porque no tiene audio. Pero yo me voy a escuchar otra parte. ¿Usted se recuerda a lo que estaba diciendo? Continuamos con las preguntas, candidata. Y volvemos al tema de la lucha contra la corrupción. Ayúdenme a entender la postura de la UNE. Porque se declaraban aliados de la CICIG, aliados del trabajo de la CICIG. Pero en algunas ocasiones, cuando ya las investigaciones estaban cerca de personajes alrededor de la UNE, pues ustedes tomaban distancia. ¿Cómo entender la postura de, está bien el trabajo que hicieron, pero cuando tocan a la candidata, se está politizando? Eso me recuerda muchos argumentos de los otros afectados también por la CICIG. Es que, mire, para empezar, Béjen Chin, le quiero contar. O sea, nosotros siempre estuvimos apoyando a la CICIG y no necesariamente por eso. Ellos empezaron haciendo un buen trabajo y hay que reconocerlo, incluso el mismo comisionado. Pero todo da vueltas y da vueltas a 180 grados el trabajo de la CICIG, que yo no lo voy a cuestionar, sino a lo que voy son a los hechos y a las acciones y a los resultados. Cuando la exfiscal decide ser candidata, o sea, y utiliza el Ministerio Público como una plataforma política. Ahí desvirtúa el trabajo de la CICIG y pone en duda la credibilidad del trabajo que estaban haciendo. Además, que lo que a mí me imputan es totalmente falso. Eso, nosotros, lo que el fiscal me estaba imputando, no hay pruebas para eso. Uno. Y dos, no es que nos sintamos afectados directamente, sino que hemos denunciado públicamente esa persecución política y ese sesgo que ha tenido la CICIG. Sin embargo, reconocemos que empezó bien, pero perdió el norte la CICIG. Y no solo con la UNE, sino con varias otras acciones. A ver, candidata, ¿cómo decir que esto es maquinado por la exfiscal Aldana si es Consuelo Porras quien aprueba este expediente? Pero la exfiscal tiene todavía tentáculos dentro del Ministerio Público. Yo lo dije hace un rato con el fiscal Juan Francisco Sandoval. ¿Usted está diciendo que Consuelo Porras no controla el Ministerio Público? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Usted está diciendo que controla el tentáculo? No, no, usted lo está malinterpretando, que es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Yo estoy siendo bien específica en decir, y muy coherente en decir, que esa investigación venía desde 2015. La misma exfiscal salió diciendo que no había nada en mi contra. Pero sabemos que había tentáculos del exfiscal con el fiscal Sandoval. O sea, eso es más que obvio. Yo lo salí denunciando, incluso. ¿Qué opina usted de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que inlímine, rechaza a esa solicitud ante juicio? Ni siquiera conocen el expediente. Bueno, yo soy muy respetuosa de las decisiones de las Cortes y nadie está sobre la ley. Debemos de respetar. Estamos hablando que las Cortes representan el Estado de Derecho y todos debemos de respetar las leyes. ¿Usted cree que eso no fue haberla beneficiado a usted? Para nada, no había pruebas. Yo no voy a cuestionar la decisión de las Cortes porque no es mi trabajo. ¿Cuál es? Y no me voy a tampoco involucrar en cuestionar si me afecta o me beneficia. He sido muy respetuosa de la ley y la seguiré siendo. ¿Cuál es su opinión de la Fiscal General actual, pensando que le va a tocar trabajar con ella? No directamente, pero sí van a, obviamente, coincidir. Son tres poderes del Estado muy importantes. Pues miren, la conozco muy poco realmente. La conozco por los medios de comunicación. Yo nunca he conversado con ella. Lo que sí puedo decir es que es una persona técnica y no política. Eso es lo que necesita el Ministerio Público. Decisiones técnicas y no políticas. Lamentablemente, la exfiscal Aldana decidió incursionar a la política. Creo que se equivocó. Porque ahí desvirtió todo el trabajo que se venía haciendo y todos los logros que se habían hecho. ¿A usted le va a tocar el momento en el que tenga que sustituir al fiscal o a la Fiscal General? ¿Cuál va a ser? ¿Y un puesto cuestionado? Porque se ha cuestionado precisamente la figura de que es el presidente el que decide quién es el Fiscal General. No me voy a adelantar a cosas que no tengo claro qué va a pasar en ese momento, porque es muy difícil. Ni me voy a ahogar antes de cruzar el río, como decimos en un pueblo. Yo tendría que esperar a ver en ese momento quiénes son los candidatos y si pasan los filtros. Candidata, ¿cómo visualiza su relación con el empresariado organizado? Porque en el gobierno de Álvaro Colón fue un poco tensa, hubo bastante cuestionamiento en qué sentido mejoraría esa relación, cuáles serían los puntos de encuentro. Y a mí tal vez me gustaría agregarle algo a esa pregunta, que es, ha sido un sector empresarial, obviamente no ha sido tímido, pero tampoco ha sido muy, no sé si llamarlo proactivo o no, o más activo o poco activo. Pero sí, obviamente, venimos de cuatro años, o los últimos años, muy polarizados. ¿Cómo hacer para que eso confluya y que el sector empresarial también se convierta en una fuerza para él? Bueno, mire, nuestra propuesta es, primero Dios, si Dios lo permite, y el pueblo así lo decide, al ganar las elecciones, hacer un pacto político con todos los sectores. ¿Qué país queremos y cuánto nos cuesta? Nos tenemos que poner de acuerdo, tiene que haber un diálogo, tiene que terminar la confrontación y la polarización que tiene dividido al país. Por eso nosotros estamos hablando de unidad, de una sola Guatemala. Si no nos unimos, no vamos a salir adelante, porque nosotros solos tampoco podemos. ¿Y ha tenido conversaciones con el empresariado? Hemos tenido conversaciones con ellos todo el tiempo, hemos hablado con ellos todo el tiempo. Es más, hay temas que a ellos les interesan en la agenda del Congreso que se ha platicado con ellos. O sea, que vivimos en constante comunicación. Es más, yo necesito al sector privado para que genere empleo a los empresarios. Tengo que trabajar de la mano con ellos para que haya empleo, haya trabajo. Y nuestros fundos nacionales no se tengan que ir a Estados Unidos a buscar esa oportunidad de trabajo o ese sueño americano que todos decimos. Es muy posible que en estos días, posiblemente hoy, se anuncie una revisión a la baja en la recaudación. ¿Cuáles son las estrategias que ha pensado para optimizar la recaudación fiscal? Porque los programas sociales, como los piensen impulsar, y las cárceles y todos los proyectos que tenga el gobierno de la UNE, tienen un costo. Así es. ¿Cómo se va a optimizar la recaudación? Bueno, mire, tenemos un 70% de una economía informal. Hay oportunidades ahí de ir formalizando por sectores. Por ejemplo, aprobar la ley de simplificación tributaria en el área de ganaderos, por ejemplo, que hay que formalizarlos, que se quieren, siempre y cuando se registren, se bancaricen y paguen impuestos. Claro, que hay que hacer un régimen especial para ellos, porque sus utilidades son menores, para poder pagar un 12% del IVA. Entonces, hay que hacer ese estudio, se está estudiando esa parte, y eso sería, digamos, una buena forma de poder empezar a formalizar la economía y poder mejorar los ingresos del Estado. Es una parte, una salida, ya, y hay otros también, otros regímenes que se tienen que hacer. Obviamente hay que combatir el contrabando. Hay mil millones de dólares en evasión de impuestos en el contrabando, que pasan en nuestras narices, ahí en el río Suchate, ahí en Tecumumán, ahí pasa todo el tiempo. Hay 48 puntos ciegos en la frontera con México. Recuérdese que tenemos 965 kilómetros de frontera con México. Yo voy, por ejemplo, a Huehuetenango y me encuentro que la mayor parte del producto ahí es mexicano. En los municipios que están muy fronterizos, le estoy hablando de Varías, por ejemplo, o Nentón, que tienen frontera. Hablando de puntos ciegos, porque el tiempo es poco y los temas muchos, el narcotráfico. Últimamente se ha incrementado el hallazgo de aviones y que incluso pobladores evitan que la autoridad llegue. ¿Cómo se le va a entrar a ese problema que es transnacional, pero que pega directamente aquí en el territorio? Hay que combatir frontalmente el narcotráfico. Tenemos un compromiso con eso y es parte que está incluido en nuestro eje de seguridad y justicia. Y obviamente ahí es donde necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, en este caso Estados Unidos, con más presencia de la DEA y presencia del ejército depurado y bien remunerado en las fronteras que trabaje también. Y una policía especial, digamos, para combatir el narcotráfico, combatir el contrabando y poder generar también mejores ingresos. Doña Sandra, ¿cómo logró finalmente, o le pregunto si ya limó asperezas con el sector privado, que en 2008 la veía usted como una amenaza a la propiedad privada, como una amenaza socialista? ¿Cómo limó esas asperezas, esas diferencias? Hemos estado en pláticas. Yo creo que eran desinformaciones y malas interpretaciones. Entonces, hemos hecho acercamientos en estos años, estamos hablando de 10 años, acercamientos que me han conocido mejor, que me han tratado, yo también los he tratado, y yo creo que ahí hemos limado esas asperezas, que básicamente más que asperezas eran malas interpretaciones. ¿No será que también ha cambiado un poco la agenda de la UNE? Le pregunto, la ley de desarrollo rural que en algún momento fue compromiso del presidente Álvaro Colón, ahora la UNE parece que ya no la impulsa. No tenemos los votos y necesitamos hacer acuerdos, dialogar con el sector privado para que haya gobernabilidad en el país. Yo propongo un gobierno con gobernabilidad, sino cómo voy a dar los resultados a corto, mediano y largo plazo que la población y los compromisos que estoy haciendo. ¿Perdió el curso con el sector privado? No, para nada, seguimos en diálogo, seguimos trabajando con ellos. Queremos un país en paz, un país con desarrollo. Yo tengo que trabajar de la mano del sector privado, y tenemos que tener una agenda mínima para lograr acuerdos y que el país avance. ¿En aquella primera administración no se trabajaba de la mano? Es que yo no era el presidente. Yo le digo, ¿cuál era su percepción? El presidente del presidente Álvaro Colón, cuando yo sea presidenta va a ser distinto. Y hemos ido construyendo poco a poco esas buenas relaciones. Yo necesito al sector privado y al empresariado para generar empleo, generar trabajo. Candidata, ya hablamos de seguridad, hablamos de empleo, habló de narcotráfico. Pero hay un tema que también es muy importante y que preocupa muchísimo. Nosotros le hemos tocado en los últimos días y es el tema de la desnutrición. Durante su administración, si es que usted llega a ganar las elecciones, se debería ejecutar en su plenitud el programa Crecer Sano. Bueno, ¿en qué porcentaje considera usted que podría bajar la desnutrición crónica infantil? Y a esto le uniría el tema de los programas sociales, que bien usted los ha ofrecido, los tiene como plan de gobierno. ¿Hasta cuándo, digamos, debe de ser un tiempo prudente la aplicación de los programas sociales para no generar poblaciones que solo esperan y que no se les ayuda a que trabajen y a que busquen otras, que tengan otras alternativas y otras oportunidades de desarrollo? Bueno, yo creo que hay una mala interpretación de lo que eran los programas sociales. Uno de los ejes que yo hablé al inicio es el eje de protección social. ¿Por qué protección social? Porque une la oportunidad de educación y de salud también para combatir la desnutrición. La desnutrición es una vergüenza para nuestro país. La mitad de nuestros niños están desnutridos y por eso no tienen un desarrollo intelectual y no rinden en las escuelas. Vemos cómo nuestros niños salen bajos en matemáticas y también en lenguaje. Todo eso lo tenemos que entrar desde sus raíces, porque la desnutrición es un problema estructural que cualquier candidato que le venga a decir que va a bajar en 10 puntos, la desnutrición crónica está mintiendo, como mintió Jimmy Morales cuando dijo en un foro que iba a bajar el 10%. Todavía estoy esperando que baje el 1% y no lo ha logrado, porque son estrategias estructurales. La desnutrición tiene que ver con el acceso al agua, con el acceso al agua potable, no sobre el agua, con el acceso a la educación, a la salud. Son medidas integrales que va a llevar su tiempo. Yo no me puedo comprometer ahorita a decirle que van a ser 1 o 2 o 2%, pero no quiero ser irresponsable. Lo que sí le puedo decir es que sí le vamos a atacar ese problema para que a nuestros niños les bajen los niveles de desnutrición, que hay varios niveles de desnutrición. La desnutrición severa y la desnutrición crónica. Yo vi que Prensa Libre sacó el otro día, hace un par de semanas o hace tres semanas, que habían 2.600 niños que habían sido detectados con desnutrición severa en lo que va del año. Esa es una vergüenza, pero es por la falta de alimentos, es por la falta del acceso a la salud. Los niños no están recibiendo sus vacunas, no están recibiendo sus micronutrientes, no están recibiendo toda la atención que necesita para combatir la desnutrición. En el tema de programas sociales, también tiene su temporalidad, y le hemos agregado el componente del empleo, porque la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo, como dijo alguien por ahí. Vamos a la pausa y volvemos con más temas en esta conversación, con Sandra Torres, presidenciable de la URSS. Ocho años de retroceso lleva nuestro país. Cuatro años con un gobierno nefasto del Partido Patriota y cuatro años que hemos perdido con este gobierno de Jimmy Moral. Hoy nuestra propuesta está centrada en las familias guatemaltecas, en las necesidades de ustedes, en la gente, en ustedes, que es lo más importante para nosotros. El plan de gobierno está la reactivación económica para generar empleo. Y tenemos dos programas, amigos y amigos, empleo joven y empleo inclusivo. Bueno, veíamos que arremetió contra las administraciones pasadas, menos contra la UNE, claro está. Pero, según los sondeos de opinión, doña Sandra, usted pasaría a segunda vuelta. ¿Cuál es la estrategia, ya con miras a eso, qué va a hacer con el voto en contra, por ejemplo, sabe quién pudiese ser ese candidato con el que va a luchar el balotaje? Bueno, no tenemos claro ahorita quién va a pasar a la segunda vuelta con nosotros. Nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones, no solo para ganar una primera vuelta, sino para ganar la primera y la segunda vuelta. Esa es la estrategia que tenemos. Y ese es el objetivo que nosotros estamos visualizando. El voto en contra ha sido también mucha campaña negra, mucha desinformación, mucha calumnia, que es parte de lo que después yo digo en esa actividad. Y es parte de lo que yo me quejaba hace un rato, de esa campaña negra, que algunos me dicen que no hay que ponerle atención, pero yo creo que ahora con las redes sociales pasa cualquier cosa, pasa en cualquier video, y la gente muchas veces lo cree. Entonces toca ir desvirtuando esa parte, ir componiendo todo ese tema, porque no es justo, Reagan Chin, de que se desinforme, se le falte respeto a una persona. En mi caso, me golpeé la dignidad, por ejemplo, de mi familia. Yo defiendo a mis hijos, como lo defendería cualquiera de los que estamos aquí. Vamos, yo creo que ya sabemos qué tema es el que vamos a abordar, es su relación con la prensa. Ya lo vi. Muy bien. Ya lo vi. Esta denuncia que presenta en contra de seis editores del periódico, que terminan un juzgado de femicidio, y luego en una sala le da con lugar esas medidas cautelares, algunos dirían que usted tiene razón en querer defenderse de algunos señalamientos, pero hay un camino para hacerlo, hay un tribunal de imprenta, ¿por qué utilizar la ley de femicidio, que tiene otros objetivos para un tema periodístico? Porque luego alguien más puede utilizar esa ley para eso. Pero mire, yo quiero decirles que, en primer lugar, yo he sido muy respetuosa de la libertad de prensa y creo en la libertad de expresión como una de las libertades fundamentales del ser humano y de la persona. Y es constitucional, además, he sido muy respetuosa de eso. Esto fue un caso muy específico, no era contra la prensa, era contra una persona, que no la voy a mencionar aquí porque no vale la pena, yo medio, 103 hojas de insultos, de faltas de respeto, culpiando mi dignidad, la de mis hijos, la de mi familia, ahí es donde yo decidí actuar, y fueron los abogados los que me dan la estrategia. Obviamente reconozco que ya quité la denuncia, ya presenté el desestimiento. No, ya, ya la juez, ya la juez, ya la juez aceptó el desestimiento, o sea, su asunto horror, entonces. Pues, en ese momento, yo... Hay que echar a esos abogados, ¿no?, porque le salió muy caro. No necesariamente, no necesariamente. Si a usted lo insultan, le faltan el respeto, le golpean la dignidad de sus hijos y de su familia, como padre de familia, usted va a salir a defenderse. Yo lo que hice fue que me defendí. Pero hay tribunales de imprenta, no conozco un caso que haya funcionado, porque son los mismos periodistas quienes se defienden ahí. Entonces, mire, es un tema superado, yo quiero darle la vuelta a la hoja y vamos para adelante. Y para darle vuelta a esa hoja, usted dice, entonces nosotros sí podemos percibir de usted que va a haber una completa apertura a la prensa. Así totalmente, diálogo, buena relación, con cuentavancia, o sea, uno como funcionario es que yo no soy funcionario en este momento. Entonces, cuando uno es funcionario, sí, en la prensa, y es constitucional, está en ley también, tiene el derecho a hacer su trabajo y fiscalización. Y es parte del trabajo que se tiene que hacer, como lo hacen los diputados en el Congreso. Conmigo va a haber apertura, va a haber diálogo, va a haber buenas relaciones. Yo diría que es parte de lo que... La razón por la cual hoy estoy aquí es demostrar esa apertura con ustedes como periodistas. Yo estudié ciencias de la comunicación y sé cómo es eso. Por eso le digo. Le preguntaba yo si era correcto utilizar la ley. Sí, pero cuando a uno lo golpean y le golpean su dignidad, estábamos en ley. Pero obviamente, si no era la ruta correcta, pues ya presentamos el desestimiento y volteamos la hoja. Háblenos de su equipo de gobierno. Pues ustedes obviamente tienen un partido bastante bien estructurado. Yo esperaría que hoy nos pudiera usted decir cómo va a estar conformado su gabinete, si ya lo tiene, y que nos hable de Carlos Raúl Morales también, como su vicepresidente. Bueno, equipo tenemos, como yo dije desde el principio, tenemos un plan de gobierno, tenemos equipo, tenemos experiencia, que no es nada más de tener equipo sin experiencia, sino tenemos un equipo con experiencia. Voluntad política. Queremos los mejores cuadros. Por eso es que yo no quiero dar nombres en este momento, porque no me quiero anticipar a dar nombres. No me quiero comprometer a dar nombres ahorita, porque tenemos que generar gobernabilidad, tenemos que tener un equipo que sea representativo, porque solo no podemos. El país está muy convulsionado, está paralizado, la economía no crece para generar empleo. Pero en eso nos dicen mucho de lo que usted va a proponer. Claro, pero en su momento lo voy a decir. Voy a dar nombres en este momento. ¿Cuáles fueron las razones por las que él es su compañero de fórmula? Pero Raúl, como ustedes lo conocen, fue canciller, ex canciller, tiene un perfil técnico de trabajo, 18 años de trabajo en el Ejecutivo, conoce bien su trabajo, me coordinó el programa de gobierno, y él, como vicepresidenciable, va a tener a su cargo los gabinetes que le corresponden. Entonces, yo lo conocía porque lo conocí, él siendo viceministro en el gobierno de la UNE, y ahí fue cuando hicimos una buena comunicación, una buena relación, y por eso decidí yo ponerlo. ¿Es parte de un pacto con el empresariado? No, ninguno, pacto con Carlos Raúl nada más, y pacto y una decisión partidaria, porque en el partido tomamos decisiones colegiadas, no soy solo yo, o sea, yo soy la secretaria general, pero no estoy en funciones, pero fui electa secretaria general, sin embargo, todas las decisiones las tomamos en el Comité Ejecutivo Nacional y colegiadas con el grupo. Hablemos del Congreso. ¿Cómo va a ser la relación, entendiendo de nuevo, la independencia de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, la relación con el Congreso, y si en algún momento usted estaría dispuesta, que fue una de las propuestas que se hizo durante las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, del listado nominal, uninominal? Bueno, mire, yo pienso que el listado, siempre hemos sostenido que el listado uninominal debía haber sido aprobado, pero lamentablemente no fue así, la Corte de Constitucionalidad, no me recuerdo si fue la Corte o fue en la comisión, que no pasó, creo que fue en la Corte, pero yo creo que la gente tiene derecho a votar por nombre y apellido del diputado, así como sucede en Estados Unidos, es algo que sí debe ser parte de los cambios que hay que hacer en la ley electoral, en la próxima legislatura, más adelante. Pero su partido fue el que se ha opuesto a esas decisiones que le quita control al partido sobre su... No, el partido no se opuso, se opuso, más bien el partido lo apoyó, ya fue la Corte de Constitucionalidad, según recuerdo, fue la que votó esa propuesta. Ahora, hablando de las reformas a la ley electoral, ¿hay aquí representantes de partidos políticos que han venido y han dicho que esa reforma le dio ventaja a la UNE por tener una presencia territorial ya fuerte y que dejó en clara desventaja al resto de grupos políticos para entrar en campaña electoral? No, mire, esa reforma electoral se dio a finales del 2015, cuando estaba el tema de la plaza y estaban pidiendo la renuncia a Roxana Valdetti y a Otto Pérez, donde participaron todos los sectores, el sector, la sociedad civil, el Congreso... O sea, entonces ahí fue una decisión de la sociedad civil, Congreso y todos los sectores representados, no fue una decisión solo de la UNE. Si la UNE no tiene los 105 votos para aprobar una ley, lo que teníamos en el Congreso eran 32 diputados. Entonces, dígame, ¿cómo la UNE va a lograr 105 votos para aprobación de una ley electoral con los cambios y qué pasó con los demás partidos políticos? O sea, cada diputado, cada partido responsable de las leyes que aprueba. Pero, inclusive, tiene cosas muy puntuales y muy buenas las reformas a la ley electoral. Por ejemplo, el financiamiento de las campañas políticas. Fue importantísimo aprobar esa reforma para aclarar, para, digamos, para rendir cuentas en cuanto al financiamiento. El transfudismo, por ejemplo. El transfudismo que afectó a algunos que hoy no pueden participar, pero otros sí van a poder participar. En fin, fue una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Pero eso también ayudó a que los diputados se dejaran de estar cambiando de partido, porque entonces pierde institucionalidad los partidos políticos. ¿Qué es lo que necesitamos los partidos políticos? Ser instituciones. Pero si se están cambiando, no hayan no más maquinarias electorales. Eso va a pasar ahora. Un montón de partidos pequeños que nunca han tenido estructura partidaria, que cómo lograron los 20 mil afiliados, no le podría decir, pero son demasiado pequeños que no tienen representación ni presencia territorial. Un partido político tiene que tener presencia en todo el territorio. ¿Y en este momento qué otro partido político Nosotros tenemos 16 años de estar trabajando. Solo la una, entonces. Y los demás partidos tuvieron tiempo para hacerlo. Si esa ley fue aprobada en el 2016, tuvieron 17, 18 y parte del 19 para trabajar su estructura partidaria. O sea, ¿cómo va a abordar la ley de servicio civil? ¿Cómo va a evitar que la burocracia siga creciendo y con ella las plazas fantasmas? Hay que aprobar una ley de servicio civil. Eso es inevitable. Está en nuestra agenda del plan de gobierno. Pero ¿cómo se va a caminar? Hay 10 proyectos varados de ley de servicio. Pero eso yo le diría que no pasaría en esta legislatura. Muy difícil. Estamos cabal en la agenda en el Congreso está paralizada. Todos estamos en campaña. Pues los diputados están en campaña. Yo lo miro más hacia el año entrante. Pero es parte de nuestra agenda legislativa y nuestra propuesta. Candidata, sus minutos de oro. Dos minutos para que usted se dirija a la población en un mensaje final. Bueno, pues antes que nada agradecer la oportunidad. Un saludo a la población que me está viendo y que me está escuchando y decirles de que salgan todos a votar este 16 de junio. Es muy importante la participación. Es muy importante votar por la unidad del país que nosotros como Unidad Nacional de la Esperanza representamos. Yo quiero una Guatemala unida. No más confrontación. No más polarización. Sino diálogo. Unidad. Para construir un país. Una Guatemala fuerte y unida donde quepamos todos. Que trabajemos juntos para erradicar la desnutrición, para combatir la pobreza, la delincuencia, la violencia, las extorsiones, el narcotráfico y todos esos males que hoy nos tienen de rodillas. Que trabajemos juntos para generar oportunidades de trabajo y de empleo. Yo me comprometo. Tengo un plan de gobierno. Tengo equipo. Tengo experiencia y sobre todo voluntad política de sobra para trabajar por Guatemala. Yo quiero un solo país. Una sola Guatemala para todos y para todas nosotras. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Sandra. Y le hacemos la correa de la invitación para mantener esas puertas abiertas con la prensa y continuar estos intercambios de ideas, preguntas, porque creo que es la mejor forma de construir democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gustavo, Marisela, y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos. Sin Filtro Electoral. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!